Sé que te falta el dolor para poder correr a sus brazos de amor Sé que quieres renacer, poder abrir tus alas pero te vence el temor No tengas miedo, entregar tu vida en misericordia esperando por ti No tengas miedo, entregar tu vida en misericordia esperando por ti Esperando por ti Dime que te cuesta, que te impide, que te molesta, quiero que me des una respuesta Dime que te hicieron, te dañaron, que te dijeron, dime con que palabra te ofendieron Dime cual es la razón para que te sigas escondiendo Si oyes el llamado, porque sigues huyendo, dime hasta cuando seguirás ignorando El propósito real que por ti sigue esperando Vamos, vamos, no le hagas caso a lo que digan de ti Vamos, no tengas miedo al que se vuelve de ti Hay muchos que van a alejarse de ti, sí, pero luego verán la luz en ti Ya sé que no lo has hecho por el miedo al que dirán Por temor a esos dedos que te señalarán Te perseguirán, más a ti no llegarán, porque todo es parte de un plan No tengas miedo a entregar tu vida Hay misericordia esperando por ti No tengas miedo a entregar tu alma Hay nueva vida esperando por ti Esperando por ti No hubiera su vida en el hombre que es imperfecto Porque cuando fallan lo usas como un pretexto Pero el que te llama no tiene ningún defecto Lo sabes que es un Dios perfecto Tú lo sabes que esperas, avanza, no hay tiempo para pensarlo Tu padre te espera, ve corriendo a abrazarlo El trono de misericordia está disponible para cambiar tu historia Para hacerte libre Entonces harás el mayor descubrimiento Descubrirás la razón de tu nacimiento Cambiarán por gozo y baile tu lamento Y en tu contra ya no habrá ningún argumento Decide ya salvación o perdición Oye, decide ya bendición o maldición Deja que tu corazón escape del temor Ven, escase en tu Señor No tengas miedo a entregar tu vida Hay misericordia esperando por ti No tengas miedo a entregar tu alma Hay nueva vida esperando por ti Esperando por ti Ya más tiempo de pensarlo Ven corriendo A los brazos de tu salvador A los brazos de tu salvador Ha estado esperando por ti Este es el día No tengas miedo He redimido, man Dalisa Cont Ok Sé que te falta tu amor Para poder correr A sus brazos de amor Si Sé que quieres renacer Poder abrir tus alas Pero de pensarte en el mundo No tengas miedo a entregar tu vida Hay misericordia esperando por ti No tengas miedo a entregar tu alma No tengas miedo a entregar tu alma No tengas miedo a entregar tu alma Gracias por ver el video.